La directora de programación, locutora, directora, bueno, usted es una mujer televisión. Bienvenida, mi amiga, colega, con la cual hemos aprendido muchísimo todos los que trabajamos aquí. Y bueno, tenemos una vez más en pantalla ahora con un nuevo programa. Quisiera que nos hablaras de este espacio reservado. Ayer, cuando terminó Frecuencia, pudimos ver al menos la presentación. Luego nos quedamos en el consejillo, no pudimos disfrutarlo, pero quisiera que tú nos des tus impresiones desde dentro. Las buenas tardes, Alain, para ti, para toda la audiencia y gracias al colectivo por la invitación. Espacio reservado es una idea original del actual jefe de programación, Esteban de Jesús Navarrete. Él tenía la inquietud desde que llegó a nuestro canal, que hace muchos años él trabajaba con nosotros y ahora se reincorporó. Y tenía la inquietud, al llegar nuevamente al medio, de hablar de televisión. ¿Qué cosa es la televisión? ¿Cómo se hace la televisión? ¿Cuál es la diferencia de la televisión hace 20, 30 años atrás con la televisión que se hace hoy? ¿Qué diferente es el manejo de la televisión, del producto televisivo con los públicos? Alain es muy diferente cómo se ve la televisión hoy a cómo se veía 20, 30 años atrás. Incluso más complejo se puede decir. Mucho más complejo. Hay más competencia con otros medios. Hay más competencia. Y además, el televidente te ve diferente. Ya el televidente no es un público, no es un televidente. Así es. Es un ciudadano participante del producto audiovisual. Entonces, esas son las miradas que le vamos a dar a la televisión en ese espacio reservado. Espacio reservado en su primera y segunda emisión todavía no es lo que queremos que sea. Espacio reservado es un producto televisivo que pretende experimentar el modo de hacer la televisión. Bueno, digamos, estamos hablando de cámara, estamos hablando de sonido. Bueno, vamos a presentar cómo se hace la cámara. Ahí estamos viendo ya algunos elementos de lo que estuvo aconteciendo ayer. Sí, sí. Qué se hace en cámara, qué se hace en sonido. Cómo el televidente recibe un producto televisivo. Traducir, traducir al televidente. Pero a la vez, el reto de traducir cómo se hace la televisión, haciendo un programa de televisión. Eso es un programa experimental. Y como todo programa experimental, necesita ir creciendo de a poco en el camino. En cada emisión será algo diferente. Exacto. Un modo de hacer diferente. Un programa distinto. Un programa distinto. Esa es la pretensión al año. Y puntos protagonistas, que es algo importante. Los equipos, a veces somos los mismos equipos, pero a veces entran y salen algunos realizadores. Exactamente. Entonces, la concepción es la siguiente. Además, Alain, toda obra de arte tiene un público. Exacto. Tiene un emisor, tiene un receptor, tiene intermediarios, que son las mediaciones. Bueno, el programa lleva consigo un segmento que siempre será el público. Desde el público, vamos a hablar de televisión. Las historias cotidianas que se construyen en el día a día, los vamos a presentar a través de un segmento con Iliana Coutinho, nuestra colega y amiga. Sí, tendremos un invitado para hablar de televisión, un realizador de televisión también. Y sobre todo, como somos un sistema de televisión, un canal provincial y dos municipales, vamos a estar ofreciendo qué se hace en los canales municipales. Pero claro, no puede faltar. ¿Cómo lo hace? ¿Quiénes lo hacen? ¿Quiénes protagonizan? También, porque es para conocer los que hacen televisión, cómo hacen la televisión y quiénes la construyen desde fuera, que también están dentro, como televidentes. Es experimental. Lo vamos a ir construyendo a la base de que vaya creciendo y se vaya produciendo este proyecto. Sí, porque muchas personas nos conocen a nosotros, que somos los que estamos frente a cámara, pero es muy justo, me parece que es muy atinado y oportuno que llegue también ese reconocimiento a camarógrafos, a todos los realizadores de sonido, a los realizadores de imágenes, a los productores, bueno, directores, etcétera, luminotécnicos. Es un equipo muy nutrido de profesionales que hacen posible que salgamos tú o yo o cualquiera de los conductores que tenemos en el canal para que el producto salga como es. A veces se ve muy, yo digo que las personas quizás lo ven fácil porque lo ven ya hecho, lo ven ya armónico, pero hacerlo es el reto y por eso es que me parece que es muy bueno destacar cada parte del proceso, para que así se valore también el esfuerzo que hacemos diariamente. Sobre todo es la intención del espacio online, lograr notar, hacer notar las diferencias. Exacto. Yo le comentaba en el equipo cuando estábamos haciendo el trabajo de mesa hoy que hablamos de cámara, uno de nuestros invitados fue un excelente profesional que tenemos acá con nosotros, Junior Rosel Rosales, y hablábamos sobre eso. Yo les comentaba, mira como hoy las cámaras se mueven y te buscan y están tratando de ver lo que hacemos nosotros y estamos hablando con el televidente aquí, pero en los inicios fue así, como era la cámara, se movía así como se están moviendo ellos, nos están tomando como una, era así o no era así. ¿Cuál es la diferencia técnica y conceptual con lo que se hace a televisión hoy y la que se hizo? De eso va el programa, por ahí, por esos rumos. Entonces hay que esperarlo todos los lunes después de frecuencia. 12 y 45 cada lunes. Entonces la perspectiva es seguir en ese camino y que la población nos conozca más y conozca más de televisión sobre todo. Conozca más de televisión y acercarnos, compartir experiencias, experiencias comunes, prácticas culturales comunes. Queremos acercarnos a lo tan nombrado por el doctor Juan Ramírez, Televisión de Proximidad Cultural. Exactamente. Poner en manifiesto en pantalla nuestras prácticas culturales comunes, poner en pantalla nuestras experiencias de vida que no sean exclusivas de la comunidad y que no sean exclusivas de la televisión. Exacto. El factor común. El factor común, lo que nos une. Porque es que la televisión... Somos parte de la comunidad. Exacto. Hoy usted puede sentarse en una comunidad y hablar de televisión y hablar de un espacio televisivo y no ser un especialista en televisión. Exactamente. Pero usted está construyendo una televisión junto a nosotros. Es el nuevo rumbo de la televisión. Para seguir siempre en tu realidad. Ah, sí. Como nuestro esloven. Muchísimas gracias a mí. Esperamos que todo el éxito lo siga recibiendo este espacio que ya se bautizó ayer. Espero que estará todos los lunes en pantalla después de Frecuencia 12. Vamos entonces a una pausa. Luego estaremos conociendo la cartelera para hoy martes. Si buscas trascender, crear alianzas duraderas y triunfar, la ciudad de Bayamo, en el oriente de Cuba, te abre sus puertas del 9 al 13 de septiembre para desarrollar la tercera edición de la Expo Comercial Internacional Multiserv 2024. Conferencias, negociaciones, promociones y ventas. Con los Estados Unidos mexicanos como país invitado de honor, empresarios nacionales y foráneos podrán intencionar relaciones comerciales en las modalidades de inversión extranjera aprobadas en Cuba. Liderada por Multiserv SRL y con el patrocinio de la Red Latinoamericana de Organizadores de Eventos, la Red Internacional de Centros de Estudios en Epistemología Pedagógica, la Asociación de Mujeres Empresarias de Madrid, la Agencia de Turismo Paradiso, The Grand Castle Group Limited, Tuban Crafted LLC, The Mayo Immigration Law, Havana Club S.A., Revolution Cosmetics S.L. y empresas cubanas, aseguramos jornadas de gran provecho compartido. Se podrá participar de forma virtual y presencial. Súmate a nosotros en la tercera edición de la Expo Comercial Internacional Multiserv 2024. ¿Dónde tú?